¡Bien! ¡Hola! ¿Cómo estás, querido? ¡Contento acá de llegar! ¡Estás loco! ¡Al fin! ¡Estás loco! ¡Sí! ¡Pero bueno! ¡Más Hamburger! ¡Campeón del parkour! ¿Puedo contar cómo era la disciplina? ¡El parkour! Es decir, los que hacen esta disciplina, como mi amigo Ketan de Polacrim, se desplazan por la vida. ¡Por la ciudad! Sin ningún medio. ¡Para ahí! ¡Tres para una pared! ¡Mira, mira, mira! ¡Arriba de una batería! Los tipos van buscando desplazarse de cualquier modo. ¡Campeón del parkour! ¡Pasa por todos lados! Bueno, me dijeron que se desliza muy bien por la tribuna. ¡Sí! ¡Por la tribuna! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, cuidado! A ver, chispí, solveré. ¡Apa! ¡Tres para! ¡Voy a alongar! ¡Voy a alongar con de todo! ¡Voy a alongar con de todo! ¡Ya podríamos decir que estoy listo! ¡¿Cómo hace?! Ustedes, la verdad que una recomendación, a ver si tiene lo cierto, usted combate la reuma, ¿no? ¡Todo! ¡135 años! ¡Opa! ¡Cuando Dios dijo, acepte la luz, yo ya tenía trifásica! ¡Gracias, querido! ¡Devolvé las palomas, viejo! ¡Cállate, borracho! ¡Yo tengo un secreto! ¿Cómo es el secreto de la longevidad para estar...? ¡Ah! ¿Qué hace? ¡La bengala! Sí, guarda con eso. ¡Guarda! ¡Guarda, eh! ¡Ahí está! ¡Para arriba! ¡A ver, para arriba, pero bueno! ¡No prende! ¡Tención! ¡Para arriba, a ver! ¡Ahí va! ¡Tené! ¿Qué va a hacer? ¡Guarda! ¡Esta bengala! ¡Chico, sí! ¡Me la clavo en el upite! ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Impresionante! ¿A dónde va? ¿A dónde va con la bengala? El hombre tiene 135 años y el secreto... ¡Goma! ¡Qué bueno! ¡Es de goma, Diego! ¡Qué bueno ese! ¡Ahí volvió! ¡Ve, estoy loco! ¡Qué bueno! ¡Qué velocidad! ¡Ahora voy a hacer! ¿Quién es bueno? ¡Gogo, go! ¡Gogo y go, Pachu! Muy bueno el que entró antes. El que entró antes es muy bueno. ¡Él es! ¡Él a yo! ¡Mira, me la vendés! ¡Otra vez, otra vez! ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡Sin bengala, eh! ¡Atención! ¡Ahora voy a entrar por acá! ¡Ahora vení, vení, Pachu! ¡Vení conmigo! ¡Vení a tomar carrera! ¡Vení, por favor! ¡Vení, por favor! ¡Vení, por favor! ¡Vení, por favor! ¡Chico, la tierra estaba caliente todavía, Pachu! ¡Ahora voy a entrar por acá! ¡A ver! ¡Voy a tomar carrera! ¡Sí! ¡Voy! ¡Flip, flan, el aire! ¡Tres pedros de colores! ¡Adi arriba, abajo! ¡Y vuelvo a entrar! ¡Ah, muy bien! ¿Qué? ¡No, le presento! ¡Aquí va! ¡Max Hamburger! ¡Impresionante! ¡Ahí, ahí! ¡Elastizado! ¡Increíble! ¡Ahí! ¡No! ¡Tensión, escándalo! ¡Chocó contra el Guarray! ¡Puede fallar! ¡Tiene seguro contra tercero! ¡Puede fallar! ¡Igual ahora me clavo tres viagras y me voy a Karim! ¡Chau, Atarreglo! ¡Chau! ¡Señores! ¡Max Hamburger! ¡Ay! ¡Ohhh! ¡Vamos a Yupe! ¡Vamos a Yupe! ¡Vamos a Yupe! Gracias.